¡Hola! ¡Hola! Y ahora es más que si puedo dar Aquellas cosas que no sonrían Si no hay un vuelo de piso Le van a amar los dos Así acabó todo el tiempo perdido Supiste usar la actividad Unimos fantasías mientras nos vivimos Casi tan cerca de la realidad Y ahora es más que si puedo dar Aquellas cosas que no sonrían Y ahora es más que si puedo dar Y ahora es más que si puedo dar Y ahora es más que si puedo dar ¡Gracias!